qué tal queridos amigos bienvenidos a supercibo 90 estamos aquí con juanjo para ver el partido y yo también con rieta vamos a ver el infierno sí sí a ver qué tal está el partido con el bayern que es un rival difícil pero bueno a ver si el real madrid es capaz de conseguir un buen resultado yo creo que no es imposible yo tengo mucha confianza en el madrid porque no creo que vayamos a sufrir más de lo que sufrimos contra el city aunque cuidado con el bayern porque es un equipo un peligrosísimo la primera primera la primera no hay que dormirse vamos vamos porque el bayern tiene eso entonces ya tuvo la primera el bayern empezó rápido de partida el trizante está el mar y poco dormido en alemania y el madrid históricamente en alemania estos últimos años no pero en años anteriores 60 y 80 ha tenido una descalabra importante en alemania pero bueno los precedentes previos más inmediatos y que son positivos vamos a ver por la historia no lo dejes quedarme la piel bien no ni vamos la primera combinación con kane y sané fuera nada no tiene que estar metido en el partido otra del bayern ahí vio mira fuera madre mía el madrid tiene que empezar a espabilarse porque si no me parece a mí que la cosa va a pintar bastos si aquí porque el lanzamiento fue intentando pillar al unir adelantado nada muy mal el madrid tiene que espabilarse le van a meter el gol en breve ya menos mal que está el bayern fallando el mario un poquito dormido el balón sino como si el balón no pasa por tonicron porque yo a mení ausente y viva el disparo se va alto pero qué pasa es dar por el momento si vamos que esta película pero esta película la vimos en marchetería pero venga arriba tío tanto gente que hacen están todos aquí atrás hostia que mala que quemar forma de gestión la presión como le ganamos al al city tío algo ha pasado 3 entre tú y alguien y alguien vamos a la primera ves el rollo a la primera a la primera vez que bien pero que tiene que ser así el bayern tiene errores en defensa esto del madrid es muy buena coño primero con la granada y el pase bien el pase tonicron el pase de crona el es no por total el pase de cross es no por hacer el pase que pase luego luego la definición viene aquí perfecto pero el pase pero la asistencia que le mete tonicron es que es que es para verla de 20 minutos puteado sin acercarse y al primer tiro primero y primer gol vamos a la madre vamos el madrid esto no intenten volvemos con la no lo pueden explicar que fue muy bien tonicron muy bien es el que el centrocampista que mejor estado de forma hasta yo creo ahora mismo del equipo a nivel de ser decisivo digo no 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 pero bajen a defender ahora si el madrid es capaz de aprovechar y los jugos que deja el bayern en defensa que va a dejar más todavía porque ahora de momento no y capaz de gestionar los tiempos de partido le puede hacer daño atrás es muy bueno pero buenísimo pero ese tractor te queremos no venga no hay madre te dije que era peligrosa la falta menos más que se fue desviado el tiro de game y vaya leñazo que mandó no también a ver cómo se puede ver aquí sí pero no te creas estamos viendo aquí pero sí pero lo que le pegó súper bien el tío no tengo hombre no te creas era era un buen disparo se le va se le va y tal pero cuidado bueno descanso de primera parte 01 el madrid con ese bolito muy bien el baile también las ha tenido pero no ha estado tan acertado así que madrid eficacia totales volvemos a lo de siempre muy bien no hay una explicación lógica 20 minutos con el culo encogido pegado a la pared totalmente tiro y tiro y tiro y luego llega el gol al momento en un pase vamos claro que para dos que para de noyer lo vi dentro viejo que lo vi dentro que ahora veremos la repetición el tiro de cross porque de verdad había colocado pero perfecto hizo lo que marcaban los cánones con ese disparo iba a la escuadra acomodó el cuerpo perfectamente lo que pasa es que claro tienes un portero delante que es muy bueno tenemos a que un parado un parado de hecho y el tiro perfecto y el tiro lo estamos viendo aquí era un misil tierra aire ahí y lo hizo realmente bien estamos en la rosca y como y una gran parada en hoy bien cuidado cuidado gol nada con el bayern bueno cuando el bayern nos empatan lamentablemente ahí creo que la defensa estuvo bastante floja tiene que ha salido alguien más a sané porque iba a ser el recorte hacia adentro la pierna buena yo creo que ahí había que haber hecho algo más bueno pues lo dicho el partido estaba por recibir y nada para el bayern puede pasar pero ya no es nada más bien bien o sea la pena es que puede haber hecho el gol alguien más tenía que haber o mendile o aquí tenías que haber tapado y el palo corto hay que tapar también un poquito mejor pero bueno pero su raso es infernal el gol estaba muy bien pero le tiene que haber salido alguien más encima le dio aquí había que ya bueno pues 11 todo por recibir todavía era muy pronto para estar celebrando hay que puta mierda la defensa joder hay que pena coño no me estamos hablando mucho del tema el madrid está fuera del partido mira que sospechaba que el gol iba a tener algún tipo de repercusión negativa ya la están cagando ya penalti vamos a ver si el técnico capaz de interpretarlo porque no hay más penalti aquí a quien fue al museal al museal a luka vás que es bien se pone la noche complicada mal asunto que mal que mal que mal que es más sólido ahí vas a rique mi gol nada 2 a 1 tienes que hacer algo al cerote espabila que te paga muy caro y tienes que pegar ahí cambios y hacer algo porque el equipo hasta que no se entera no se entera en un momento ya que han de levantar el partido en un momento ya que han de levantar el partido tienes que reaccionar ya porque estás perdiendo la eliminatoria ahí se marcha el balón de Kane casi el madrid ahora perdiendo 2 a 1 complicado a ver si hay una reacción por parte del equipo nada hace unos rotos a luka vás que es tremendo no puede ni parar no lo puede ni parar no lo puede ni parar lucas vásquez a este hombre está muerto el madrid está muerto el madrid ahora mismo no sabe ni dónde está ahora mismo en el campo nadie perdidísima la defensa pérdidas de balón saliendo ahora no me hice nada el cambio de cross bueno entiendo que pieza por pieza pero creo que realmente estaba jugando bien estaba aportando al equipo yo no se si esa era la mejor opción vamos a ver luka puede aportar 15 minutos buenos a ver si también venga no hay forma de levantar el balón del suelo no hay forma de levantar la pelota del suelo falta eso falta de Kim horrible la segunda parte en Madrid es buena vamos vini 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 nada la sacó Neuer que pena tío hay que intentar más balones a la espalda de la defensa esa fue buena tío vamos Modric si siguen así la pena es que luego el balón la termine sacando a Kim oye penalti vamos venga vamos que buena vini y luego me dicen que vinicio y no sirve quien dice eso la gente lo critica dice que no sirve mira como el tipo mira el jugador que acaba de hacerse está pidiendo amarilla desde el banquillo hombre penalti claro coño viejo que quiere es que no lo va a pitar penalti claro venga hay que marcarlo venga hay que marcarlo venga hay que marcarlo venga hay que marcarlo lo suyo que lo va a tirar el muero ahí a Vinicio wow vamos Vinicio Junior venga venga 2-2 en el marcador vamos menos mal menos mal menos mal sí señor vamos menos mal coño bien tirado vini te queremos decisivo un día más sí señor grandísimo vamos vini el grande fue clarísimo que quiere que no te lo pinte ahí está el buen Vinicio señor el resultado es buenísimo para lo que ha sido la segunda parte en Madrid para los que no creían gol presiona Joselu venga que pasa que bien Valverde venga venga hasta el árbitro te lo está diciendo sí el miércoles el Bernabéu es otra historia pero bueno si toman nota de lo que ha pasado hoy con el tema de Musiala y esas amarillas ya nunca más nada 2-2 el partido bueno lo mejor es el resultado porque el Madrid la segunda parte estuvo contra las cuerdas y y no lo entiendo la verdad no entiendo que que pasa tío y vas ganando el partido coño que no tiene ningún sentido menos mal que al final la consiguió empatar y que te vas para casa con todo de inicio de nuevo pero no sé no sé conclusiones hombre yo la segunda parte del Madrid después del gol del empate de Sané es muy flojito es muy flojito muy complicado el resultado es justo porque el Bayern ha tenido dos ocasiones y además sobre todo Musiala ha sido desequilibrante cuidado para el partido de vuelta porque te puede pasar cualquier cosa cuidado con el Bayern que podrá estar como está pero te la puede hacer pues nada gente que decirles que gracias por acompañarnos en este directo que nos veremos el miércoles que viene para el partido de vuelta ojalá que el Madrid sea capaz de el miércoles va a ser un día de un partido duro si de estar afinadito en casa porque hoy han escapado pues escapando el churro pues si nada gracias por todo y nos vemos muy pronto vale adiós chicos chau bueno Bueno.